Hola a todos, ¿cómo están? Empezó noviembre y si se quedaron con las ganas de participar en el Halloween Guitar Jam, no se preocupen porque este mes vamos a hacer el November Rain Jam. Este sería el backing track, voy a poner solo unos segundos para que YouTube no nos baje el video. Por si acaso le he subido medio tono a la pista para que no tengan que bajarle a su guitarra. Para participar en el November Rain Jam simplemente entren a danielfloresmusic.net slash jam, ahí descargan el backing track, se graban improvisando un solo sobre este backing track, en la web están todas las indicaciones de cómo deben grabar el video y el audio. Y cuando lo tengan listo lo suben a WeTransfer y me lo mandan al mail que está también en esta página web. Yo me encargo de editar y de unir todos sus videos en un gran November Rain Jam. Y vamos a subir el video completo con todos sus solos el 30 de noviembre. Tienen hasta el 27 de noviembre para enviarme sus solos. En los próximos días voy a subir algunos videos de tips de cómo improvisar sobre este backing track de November Rain. Si no se los quieren perder, den clic a la campanita y activen las notificaciones. Cortes comerciales, este video llega gracias a Manual de Supervivencia para guitarristas. Por todo el mes de noviembre usen el código NOVEMBERRAIN en esta página web para obtener 10% de descuento en cualquiera de estos libros. Y si están en Perú y quieren comprarlos con Yape o Plin aplicando el descuento, escríbanme al inbox y yo les mando toda la información. Y ya, eso es todo. Vayan a danielfloresmusic.net slash jam para descargar el backing track y ponerse a practicar. Y antes de irse, etiqueten en los comentarios a todos sus amigos guitarristas para que también se unan a este jam y se le hagan más chévere. También ayudaría bastante si le dan su rico like y compartir a este video. Y ahora sí, eso es todo. Muchas gracias a todos. Yo soy Daniel Flores y los espero para el November Rain Jam. Cuídense mucho. Chau, chau. Chau, chau.